Un remix ¡Hola! ¡Algo de cierro, Dios mío! ¡Por qué venga! ¡Hola! ¡Hola! Debe estar muy cool este video Porque, pues bueno, conocí a esta chica La invité a salir Como ya se conocerán la historia Aceptó salir conmigo Creo que no sabe que yo hago videos de YouTube La última vez me cacharon Espero que esta no me cache Y estoy yendo por ella La verdad se llama Ale Se ve muy linda la niña Me gustó, creo que está guapa Entonces, bueno, vamos a pasar primero en el Porsche Todo bien, la voy a llevar a comer A un lugar, pues que se vea bien Un lugar de pescados, nada así guau Pero un lugar bien Y después voy a llegar a la segunda cita En una chatarrera Espero que no se dé cuenta de la cámara La camuflaje un poco Y si no, pues ya sé qué decir Lo que digo en todos los videos Que es por cuestiones del seguro Que este coche es muy caro Y me invento en choro Normalmente no hay pedo Y pues ya, hermanitos Vamos a darle Vamos a pasar por ella La neta es que estos videos me fascinan Son muy divertidos El tema es que son un poco tediosos de grabar Porque siempre Pues son dos días de grabación Una planeación de estarle escribiendo De hoy hay que salir No sé qué O sea, sí lleva esfuerzo Sí lleva tiempo Agradezco mucho Que compartan el video Y que nos ayuden A compartirlo Y que nos sigan en mi Instagram Quique Prida Y en el Instagram de Simón Simona Web Que nos sigan Ese apoyo Lo valoramos muchísimo La neta Los queremos a todos ustedes Porque neta Son la mejor vibra Y yo intento mandarles Esas buenas vibras En la vida Siempre hay que actuar bien Hermanito Y hay que ser buena persona Porque las leyes del universo Es que lo que manda Se te regresa Sin la menor duda Y pues nada hermanitos Ya estoy yendo por ella Corto en lo que llegamos Bueno pues ya estamos En búsqueda De la jovencita Quien sabe donde es su casa La verdad Pero esta zona Si está medio Clebra La madre Vean los pinches Baches de pueblo Ese es un cráter Perdón BMW Gracias Para toda la educación Simona La educación de Simón ¿Me viste? Le dije gracias No me dejó pasar Pero le di gracias Entonces pues ya lo obligué A que me dejara pasar Simón Hay que presionar aquí Porque vaya más rojo Güey Güey que tipo de espía eres bro Te a Es que es esa casa Hay que ponernos Aquí Graba hacia atrás Graba hacia atrás Ahí estamos viéndolo perfectamente Hermanitos Pues ya llegué por ella Finalmente yo estoy aquí Afuera de su casa Este ya le mandé mensaje La verdad está bastante cerca De donde yo radico Todos los días Entonces este Pues bien Ya nada más voy a esperar A que salga Ya le mandé mensaje Ya saben que las mujeres Son un poco tardadas Y pues sin más hermanitos Esperemos que este video Salga de poquísima madre Esperemos que quede muy bien Creo que ya salió Ahí está 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 El amor es una magia Una simple fantasia ¿Era? Ya se enamoró La señorita Pensé que no le iba a abrir la puerta Ahí ¿Qué? ¿Qué? Piches de caballerosa Nada como el caballero ¿Qué onda Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Puedo verte bien? Pues hasta que aceptaste salir conmigo Por fin nos vimos Sí, no Hasta que nos vimos Y ya saben siempre trabajando Y eso Pero pues bueno Ya se nos hizo conocernos Ya se nos hizo conocernos Oye pues la neta Sí Yo dije Tú sí no ibas a aceptar salir conmigo Porque a veces Me escribí y me dejabas en visto Sí La verdad es que también soy bien distraída Hasta mi mamá la dejó en visto Luego se enoja Porque ¿Qué opinas de mi coche? ¿Te gusta el humor? No, pues está muy bonito ¿Sí te gusta? ¿Te gustan los coches o te dan igual? Pues realmente se me dan igual No conozco mucho de coches Pero digo Sí reconozco que es un muy buen coche el que traes O sea digo Es un coche algo común Pero yo lo que pasa es que le metí muchas modificaciones Bueno Común, común no es Pero sí lo puedes ver en la calle Es como tu bebé Pues sí Más que a tus ojos Sí, la verdad a mí sí me encantan los coches de chico O sea sí me gusta como modificarlo ¿Ah sí? O sea ¿Tienes más coches? Sí ¿A poco? Wow Sí, sí, sí ¿Y te gusta la velocidad? Te da miedo Mira, si me avisas Ya me preparo mentalmente Y sí me gusta El tema es que no traigo nada de llantas Si arrancas de repente Y así sí me voy a panicar un poco Bueno, pues siguiendo Kike Te volvió otra vez una persecución esto ¡Ah! ¡Bónica! No, no lo puedo seguir ¡Venga Simón! Me hubiera traído mi coche porque me lo pelara No, no nos vamos a acercar tanto, bro Ahora, modo tranquilo ¿Qué tal mi camarógrafo profesional? El Martin Juárez ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo estamos? Oigan, qué gusto de estar aquí con Simon Yo le dije que fuéramos por Alitas y... Y terminó siendo mi cámara escondida Estamos siendo espías Yo no sabía que tenía una cita hoy En Riqueta Entonces pues Salido imprevisto esto Ve cómo está el coche Pero estamos... ¡Ay, que la vizaras! Sí, sí, tengo un poco de miedo Sí, estoy incomodando un poco ya Ya lo voy a grabar No, está padre Sí, tenía como... ¿Para dónde puedo escapar en este momento? Digo, tú ya estás acostumbrado, supongo, ¿no? Bueno, pero mínimo... Pero eres un buen chavo Sí, eres un chavo Lo mínimo... Que te hago atractivo, ¿no? O sea... Ay, pues no sé Es muy pronto para preguntar eso Bueno, físico O sea, lo mejor no... Digo, pues... Si eres muy físico Le entras al gym y todo ¡Refrigeradores! ¡Colchones! ¡Cabrón! Hola, cabrón Oye, casi nos tapamos con este brother Somos los espías Ahí están las mamelas Bueno, ya me aburrí ¿Quién sabe a dónde va? Te dije que fuéramos por Alitas No, abandonamos Las relaciones abiertas ¿No te gustaron? Ay, no ¿No podrías? ¿Por qué no? No sé, en este momento de mi vida Digo, ya tengo 28 años Tampoco es que sea una anciana o algo Pero... Sí, estoy buscando algo más estable No sé, igual tampoco lo descarto Nunca hay que decir nunca Pero... Pero no, ahorita no estoy en ese momento Güey, ya me quiero bajar ¿Vas mareado ya? Pero no se me ha perdido ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ve? Güey, me consta que no... Güey, estamos a dos centímetros De este cabrón, güey Antes era más precavido Ahorita me vale madre No, que no se puede hacer cierto ¡Epa, epa, epa! Ah, va a comer en el chilingo Lingo, lingo, lingo ¿Qué hago yo? Pues me sigo derecho Sí, discreto Como si fuéramos fanáticos Que queremos ver el Porsche Ahorita me orillo a la orilla ¿Te orillas a la orilla? Sí Simón, 2019 Me orillo a la orilla Bueno, realmente vamos a comer acá Perfecto Ahí voy, yo voy a entrar, yo voy a entrar Discreto Taran, 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 taran Taran, taran, taran Ay, grame, sí, discreto Sí, discreto Sí, discreto Todavía no van ni de la mano ¿Qué vamos a hacer, idiota? Vamos por alitas Vamos por alitas Bueno, ya vamos regresando Fuimos a tragar alitas Y Kike me avisó que ya iban a salir Entonces, pues... Discreto, discreto Voy muy cerca de él, ¿no? Bastante, güey Creo que soy un mal espía Con tu playera de brillos ¿Qué tanto le dirás? Ay, jovencita Mira mi Porsche Jala durísimo Ya tiene Stage 2 ¿Te gusta la velocidad? ¿Te gusta la velocidad? Porque le puedo pisar, eh Mira cómo pedurrea mi coche ¿Sí escuchaste? Sé manejar bien, eh No creas Soy profesional Casi como el Simon Verga, güey Ay, joven Iba de lado Eso no viene en el contrato De ser espía, bro No Claro que sí Tienes que ser audaz ¿Has visto el transportador? Es medio espía Medio Oh, ya se me fue Hay que alcanzarlo ¿Qué pedo? Vamos rápido Tuvido, tuvido ¡Avísame! Para que me mentalice Para que te mentalice A la velocidad Del poderoso Kaima Vamos, Simón, vamos No pierda el objetivo No pierda el objetivo No hay pedo, no hay pedo Véngase Otra vez atrás Del presunto criminal Orilla y hacia la orilla Dijo Simón Creo que yo me divierto Más Kiki que en sus hijos Ya sé, güey Esta es la sensación Cada vez que me suben Al coche de Simón Voy a la cámara Bueno, ya pues Si seguimos saliendo Voy a tener que acostumbrarme A estos Rancones que tienes De repente Pero quiero hacer Un trato contigo Prométeme Porque no estoy seguro Creo que Como que te tante con muchos temas No sé si va a haber Una segundacita Prométeme que va a haber Una segundacita Ya Te mando un guard Hay que cerrar el trato Mira, te puedo hacer Dos promesas No voy a venir En este coche Para que no te tante Con la velocidad No voy a sacarte más incómodos Ni te voy a engañar Con más Trato Trato hecho Cerrado Solo porque me caíste bien Eres muy cari Pero me tienes que dar la mano Nada más si antes Seguro a estar Bueno, pues estamos llegando A tu casa Qué bueno que lo disfrutaste La neta Me la pasé muy bien Digo, no tenía muchas expectativas Pero Qué mala eres Ya viste mi voz Pero fue una buena cita Nos escribimos Ahí está Ahí está Graba, graba, graba Qué me gusta cenar Ahí estás Váyale Bésala ¿Cómo están hermanitos? ¿Todo bien? Oigan Pues yo estoy aquí en la chatarrera Vengo aquí con mi amigo Flaky Ya me dijo que vamos a pasar por ahí Hay un café Este, no en su casa Entonces va a estar más cagado aún Porque va a ser como más público Va a estar muy bueno Entonces hermanitos Pues bueno Ya me mensajeó Que está por acá Voy a pasar por ahí en la chatarrera Vean a Flaky A ver si lo pueden ver Vamos Flaky Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito La vez pasada no se percató en la cámara Esta vez no creo que pregunte nada Ay hermanos Está un poco cabrón de manejar este pedo Me tocaron el claxon No voy a pasar Esta es lo mejor que va a pasar Mira ellos son los crack Que nos prestaron aquí la camioneta De poca madre nos trataron Y pues ¿Se van a confiar la camioneta aquí qué? Dile si no me quedo con ese Hacen cambalache Hacen cambalache Ahí está la comparativa Primera cita Segunda cita Y venimos con nuestros amigos Que nos prestaron la camioneta Manitos pues ya Estamos finalmente aquí por ella Ya viene Ya me voy a salir por ella Entonces a ver qué onda O sea ¿Cómo es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Ok Ok No te importa Que ponga la grabación En lo que es que Tengo que poner la grabación Todavía con mis amigas Como estoy trabajando Estabas ahí con tus amigas Van a decir que qué onda No pero Les dije Les platicé de ti y todo Y ahorita Van a decir que qué broma es esta Blacky rescátame Es que tengo un remix ¿No te importa que lo pongas? Ah un remix Oye no ¿Qué opina de verdad? Oye pero ¿Por qué estás apenada? Quita la grabación Oye Aparte remix No no inventes Es que este remix la neta Está muy bueno ¿No? O sea entonces Tú eres de los que se dedican A recolectar El hierro viejo Y eso Sí pero O sea con todo eso pude ¿Todo eso pudiste comprar Tu otro coche? No la verdad te engañé Ese coche no era mío Oye pues Qué mala onda Qué mentiroso resultaste No pero No me molesta el coche como tal Pero pues qué veo que te engañen Ya hasta me dio miedo Bueno es que la verdad Si te debía haber dicho la realidad Vengo a toda velocidad Quien sabe qué le está diciendo Le está diciendo no No joven No joven Ahorita no No oye que miedo Se me hace que yo mejor ya me bajo No Ale ¿Cómo crees? Sí ya me está dando el miedo Pero no no ¿Por qué te va a dar miedo? No Ale Pues porque no sé quién eres entonces O sea pero mira de hecho Espera 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 Hay unos clientes por ahí Hay unos clientes por ahí A ver si Ay no espérate No qué miedo No si creo que hay unos clientes A ver No Ay no yo le voy a hablar Yo le voy a hablar a mi amiga No No ya O sea de verdad te quieres bajar De verdad O sea créanme Lo único que me da confianza Es el perrito que míralo Ya está Se acostó aquí en mi En las piernas No Ale Ven para allá Digo no manches O sea si te llamas Como dices que te llamas O sea porque ya no sé No manches No ya Ya me dio miedo No 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 Espera mínimo morillo Mínimo morillo Mínimo morillo Mínimo morillo Porque la verdad Sí muchas gracias No no espérale Espera Mínimo morillo No te vas a bajar así Sí ya Espera Me estoy brillando Gracias No Ale ¿De verdad te vas a bajar? Sí me voy a bajar Oye no inventes Hermanitos Se bajó Voy por ella Le voy a decir Que es una broma Que soy youtuber ¿Dónde se fue güey? Nos está señalando Saluda No me está creyendo Que somos youtubers Casi me matan De un paro cardíaco Me dio mucho miedo Pensé que me estaban Secuestrando o algo así Pensé que todavía Ha sido un plan maléfico Para que confiara en él Y luego secuestrarme O algo así No la verdad Tienes cara de secuestrador Joven La verdad Estoy temblando O sea todavía estoy temblando Pierro viejo Pierro viejo Aparte güey Aparte íbamos así avanzando Y le digo Espera hay unos clientes Espera hay unos clientes Si me orillas Yo dije Ya se va a brillar Para que me suban A otro vehículo Así taparme los ojos No sé ya Imaginé cosas horribles No Ay no Qué feo Qué feo Flaky fue el único Que me dio confianza De toda la situación A ver vamos a ver a Flaky ¿Qué pasa Flaky? Hola Flaky Hola Flaky Ay Serpanito espero les haya gustado el video Fue una broma A mí no Qué mala broma Yo pensé que ya se dar cuenta Desde la primera cita a la cámara ¿Cuál cámara? No sé Algunas como que no dicen que a las cámaras Pero bueno El video de hoy Porque ya me enseñó A ver hacer si es comer Pero si no Bueno Muchas gracias Muchas gracias por burlarse de mí Espero que les haya gustado Fue un gran video Muy divertido Suscríbanse Si se les gustó Compártanlo Estuvo muy bueno Y chequen la camionetita aquí Diablaki Síganos en sus redes sociales Kike Pridio A Simona Wey Nos vemos en el siguiente Parma Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.